López-Gatell A nivel global ya son más de 10 millones de casos confirmados del coronavirus En el mundo se registran más de 500.000 muertes confirmadas a causa del nuevo coronavirus Según datos recopilados por el Centro de Ciencia e Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins A nivel global ya son más de 10 millones de personas que se han infectado con el virus desde que comenzó la pandemia Mientras que los pacientes que se han conseguido superar el COVID hasta la fecha son un poco más de 5 millones O sea prácticamente 5 millones ya se recuperaron y 5 millones están enfermos Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia Tanto el número de contagios confirmados que son 2.5 millones Como en cantidad de fallecidos 125.700 Siete estados del país norteamericano han registrado la cifra récord de contagios desde este viernes Según el ABC News Estos estados son Arizona, Florida, Georgia, Idaho, Carolina del Sur, Tennessee y Utah Otro de los países que ha sido fuertemente golpeado por el coronavirus Con más de 1.3 millones de casos superando las 57.000 muertes es Brasil ¡Brasil! Mientras que en el Reino Unido han superado los 312.000 contagios Y son más de 40.000, 44.000, 43.000 fallecidos Pero bueno Vamos a ver aquí los datos comparativos Rápidamente de cómo cambió esto en una semana Vemos prácticamente Estados Unidos sigue siendo en el top Brasil sigue ahí Rusia e India se mantuvieron Perú, seguimos, España, Italia, Irán, Francia y México Recordamos que superamos Esta semana superó México a Francia Por eso aquí estaba Francia Pero aquí apenas Apenas se logra ver México Vamos a ver si lo podemos mostrar Ahí está México No, aquí No se puede mover Bueno, ahí está México Comparamos con esta Pues no, nomás es el único cambio que ha habido en esta semana Pero en cuanto a los contagios Esos sí los podemos ver claramente Rusia pasó de 591.000 a 633.000 O sea prácticamente 40.000, 42.000 casos en una semana Brasil igual subió Como veníamos viendo, recuerden el video 200.000, 200.000 casos, 200.000 casos más o menos Pues Estados Unidos y Brasil 200.000 casos en una semana Y ya después da un... Baja significativamente en cuanto a Brasil Así digo entre Rusia La India Igual La India subió 100.000 casos 100.000 casos subió la India Muy posiblemente La próxima semana La India esté rebasando a Rusia En cuanto a sus contagios Reino Unido Solo 6.000 casos Comento Perú Perú, 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 Perú Perú Fueron 12.000 casos No, 20... Ay, 20... 22.000 casos Reportados Perú En la semana Y bueno No quería hacer este video largo Porque pues Realmente no hay muchas cosas que decir Aquí están los fallecidos Por este amigo que está aquí atrás de mí ¿Recuerdan al amigo coronavirus? Ya no... Ya no sé Aquí está el amigo coronavirus Si no sé Ya los habían extrañado Aquí está el amigo coronavirus Aquí está nuestro amigo coronavirus Desinflado ya Pero... Aquí está el coronavirus Y pues ¿Qué más? Pues de nada más Nos esperen mañana El video de Las estadísticas Puedo adelantarles De que sí se cumplió Sí se cumplió El pronóstico Pero nos quedamos así Pero sí se cumplió el pronóstico ¿Qué más les puedo adelantar? Pues no sé Habían pensado que yo el video de... Se los voy a dejar aquí arriba El video de... Soy un bicho contagioso Pensé que iba a ser viral Pero creo que no se hizo viral Así que... Pero bueno chicos No se les olvide Suscribirse Dale manita arriba Like o dislike Compartirlo con todos Y nos vemos en el siguiente video Chau